Ser joven en Colombia implica múltiples tensiones. Pero todo cambia cuando creen en nuestro potencial, sin importar el contexto o la condición social. Cuando te abren opciones y libertad de elegir. Cuando descubrimos que con nuestro talento podemos transformar el mundo. Cuando los jóvenes tenemos la oportunidad de soñar. Y construir el camino para alcanzar estos sueños. Cuando podemos encontrar el sentido de nuestra vida y la razón por la cual estamos en este mundo. Cuando nos preparamos para aprovechar las oportunidades que el contexto nos ofrece. Los jóvenes damos lo que recibimos y aprendimos a las comunidades. Con amor, cariño, disciplina. Los jóvenes generamos cambios en nuestros entornos. Buscamos soluciones pacíficas. Promovemos espacios de concertación. Mi transformación personal, social, familiar es un ejemplo que motiva e inspira a otros. Sembrar esperanza, sueños, sueños nos permite construir un nuevo futuro. Una sonrisa y mucha energía pueden significar el cambio para toda una comunidad. La YMCA es un movimiento mundial creado por un grupo de jóvenes en Inglaterra. La ACJ YMCA hoy suma más de 170 años en el mundo y 50 en Colombia. En el mundo ya somos más de 58 millones de beneficiarios con más de 11.200 sedes locales en diversos países. La YMCA une a personas de diferentes creencias y fe que trabajan en todo el objetivo común. Transformar vidas de niños, niñas, jóvenes, familias y comunidades. Para que la paz, la justicia, el amor y la solidaridad sean una realidad. En Bogotá tenemos programas preventivos. Programas para jóvenes. Programas para niños como yo. Programas para divertirnos y aprender. Programas educativos que nos forman como líderes. Programas que nos unen y nos permiten avanzar como familia. Programas y servicios de calidad para empresas como la mía. Programas educativos que nos permiten avanzar como familia. 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 Gracias.